Estamos en conexión ahora, si no me equivoco, con el entrenador del volei femenino, multiganador del club atlético Boca Juniors. Eduardo Ayona, ¿estás en línea? Sí, cómo no, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Si estoy en línea aquí ya hace cinco minutos esperando y escuchando todas las noticias que están dando. Bueno, contanos, ¿cómo es ser director técnico del volei femenino? Para mí es un orgullo estar en Boca y ser entrenador del volei femenino. Yo hace casi 30, 31 años que estuve en la institución y te cuento que el día que entré a Boca, en el año 92, al segundo día me di cuenta de lo que me podía llegar a pasar en esta institución. Más allá de saber que Boca es puro alto rendimiento y competitividad, me di cuenta que el mundo Boca, al segundo día, me di cuenta que era algo distinto. Y la verdad que es algo distinto, pero yo estoy muy contento y muy comprometido con lo que hay que hacer, ¿no? Muy comprometido con la tarea. Ahora, además, ha sido multicampeón con Boca. Sí, sí, tuvimos esa suerte de, bueno, de repetir bastantes veces el tema de torneos, llegar a finales, tanto en la Liga Nacional Argentina como en la Liga Metropolitana, como en las Copas. La verdad que sí, más o menos. Yo ahora no tengo bien registrado el número, pero yo creo que entre 20 y 22 torneos debemos haber ganado, más o menos. Te hago una pregunta, Tuku, porque vos sos conocido como Tuku. Tuku, Tuku, Tuku. ¿Cuál es el nivel del volei argentino, del volei femenino argentino? Mira, el nivel del volei femenino argentino, vos me preguntás a nivel nacional o a nivel internacional de selección? No, pregunto a nivel de selección. Pregunta a nivel de selección. A nivel de selección. Mira, a nivel internacional de selección. Es un equipo que está segundo en Sudamérica. El primero es Brasil. Está un poco más cerca, pero el primero es Brasil. Y que, bueno, está perdido la final de la Olimpiada con Estados Unidos. Y, bueno, es un equipo que pelea siempre en las clasificaciones a los mundiales y a las Olimpíadas. Por suerte en los últimos cuatro o cinco años. Fue a los dos mundiales, 2014, 2018 y a las dos Olimpíadas, 2016 y 2020. Ha crecido un montón el volei en la Argentina. Muchísimo. Las volei han mejorado mucho, pero bueno, para estar entre los primeros ocho todavía nos faltan un par de pasos fuertes. Pero está ahí. El volei en Argentina ha mejorado mucho. Las competencias han mejorado y, bueno, eso se nota mucho, ¿no? Porque, bueno, Argentina en los últimos dos mundiales y dos Olimpíadas clasificó. Clasificó bien. Clasificó muy bien. Con mucha diferencia, ¿no? Creo, además, dijo que el volei necesita de mucha televisión. ¿Por qué? Porque la televisión y hoy los reportes son fundamentalmente entretenimiento. Y creo que hay dos deportes que son muy televisables, que son el básquetbol y el volei. Yo, la verdad, me hice hincha del volei viéndolo por televisión. Debo reconocer que hay un partido de volei en un estadio cerrado, como corresponde. Pero tanto el masculino como el femenino, es un deporte donde hay tantos, permanentemente, posibilidades de cambio de resultado. Tienen todas las condiciones que requiere un deporte televisado. No sé qué... Es verdad. No, es verdad. Y aparte, mundialmente, te digo, yo estoy en contacto con el tema de la Federación Internacional y todo. El volei... Bueno, el fútbol está ahí, el tenis... Pero el tercer deporte, te digo, está pare y pare con la NBA. Es uno de los deportes más vistos televisionalmente por todo lo que vos decís, por ese cambio que tiene de resultado de un punto a otro. Así que sí, 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 la verdad que sí. Igual te digo, ahora estamos en pandemia, ¿no? Pero si tenemos la suerte, voy a llegar a una final, y se abren los estadios, te diría que vengan un día, los invito a todos, van a ver cómo se llena la cancha. Las últimas cuatro o cinco finales antes de la pandemia, la moderita estaba de repleta. Te lo puedo ver a asegurar. Es repleta de gente. Me parece... Con San Lorenzo, con... No, sí. Sí. No, te decía que me parece importante el cambio de regla. ¿Te acordás que era el cambio de saque? ¿Te acordás que antes era el cambio de saque? Exactamente. Se hacía muy pesado. Sí, 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 se hacía muy largo. Y hasta por la televisión se hacía muy largo. Bueno, una de las cosas de las grandes mejoras que hubo en la masividad de la televisión fue el cambio de esa regla. Donde no había cambio de saque, sacó un cambio de saque ya en el año 99, y bueno, empezó, los partidos empezaron a durar dos horas, dos horas quince. Sí, es lo mismo que lo que significa el cambio de regla que hace la NBA, que hace un básquet muy competitivo, de un goleo mayor, ese tipo de cosas muy atractivas para el público. Además, yo me he autoprometido, porque no le puedo prometer a nadie, ir a ver volei, porque me he enganchado tanto con el volei masculino como el femenino. Además, yo tengo una ídola personal que comparto valores, y mirá que no las conozco personalmente. Lo mío es redes, es chucosa. Sí, sí. Entonces, si tiene esos valores que vos querés que tiene, los tiene seguro. Yo la conozco de chiquita, mirá los quince años al club, así que justo me tocó probarla, probarla a mí. Así que imagínate. Sí, sí. Una vez que hubo ido a la selección este año, ¿no? No fue a la selección. Está lastimada, está recuperándose. Ahora se recuperó, y ahora Argentina va a jugar al sudamericano, ahora en septiembre, del 14 al 20, y ella está citada de nuevo, y está, dentro de todo, bastante recuperada. Esta semana creo que la van a probar. Así que, a ver cómo está. Así que, bueno, se recuperó, no se recuperó para la Olimpiada, pero, bueno, ahora está bastante mejor, y va a jugar con nosotros, también. Una pregunta. Es muy difícil mantener a alguna jugadora, porque he visto que, como pasa en otros deportes, es muy grande la tentación de irse a jugar al exterior, ¿no? Sí. Mira, a veces se nos hace difícil, y a veces no se nos hace difícil. El tema es que, según el lugar donde vayan, se hace más difícil o menos difícil. Es decir, la diferencia de las monedas, no por la cantidad, sino por la diferencia de monedas que hay. Si a una cosa son euros, y a otra cosa es los pesos acá argentinos. Yo, igual, lo que hace Boca, lo que hacemos en el Departamento de Deportes Amateur, que es Can Martín ahí, Medi Muren, con Esteban Pichy, realmente hacemos un gran esfuerzo para que la jugara se geren. Algunas este año se nos van a ir, pero vamos a llamar un buen equipo, ¡Ojo! Que a veces uno dice, no, se nos van a ir, no, vamos a armar un buen equipo. Sabemos que algunas se nos van a ir, pero vamos a armar un buen equipo, seguro. Pero sí, hay diferencia. Pero Boca hace muchas cosas para que la jugara se queden. Eso quiero saltarlo, porque estamos en constante contacto y constante proyecto con Martín y con Martín Medi Muren y con Esteban Pichy para que esto siga como está, ¿no? Por lo menos tratar de hacerlo mejor. Este año la pandemia nos eliminó de las semifinales de la liga, ¿no? Sí, 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 nos sacaron. ¿Jugio? Nos sacaron, va. Y bueno, no pudimos. Y la verdad que sí, había, te digo porque nosotros nos cuidamos un montón, y es más, siempre nos sopábamos cada 10 días, semanalmente, estábamos con barbijo, y nos sentó igual el virus. Fue otro momento, ¿no? No estábamos con la vacuna como estamos ahora, y creo que este año va a ser distinto, por lo menos lo que se vislumbra. Pero bueno, sí, nos tocó quedar afuera, y la verdad que no hubiese hecho nada que no corresponda, ¿no? O sea, jugar como se esté, o jugar sin saber, ¿no? La verdad que en eso, con el truco, estoy muy de acuerdo. La verdad que el departamento médico, siempre funcionó muy bien, y la verdad que hay que respetar eso, ¿no? Ahora, te hago una pregunta. ¿Hay inferiores? ¿Se puede reclutar? ¿Hay gente? Porque me imagino que, como todos los deportes, la base del deporte es lo que te permite a vos después buscar de alta competencia, ¿no? ¿Se juega el bole en la Argentina, en las mujeres? Sí, se juega. En la Argentina, el bole, te diría que es uno de los deportes que más se juega. Mirá, como materia curricular, como deporte curricular en los colegios, hay bole. Cada profesor de educación física del país tiene como materia el bole. Tiene, perdón, como actividad el bole dentro de lo que es la educación física. Y te digo que, en todo lo que es, digamos, la cantidad de jugadores y jugadoras del bole que hay en el país, el 70% son mujeres. O 65, ponerle. Son mujeres. Se juega en toda la Argentina. Te digo, porque yo estoy en la asociación de entrenadores, y sabemos de la cantidad de equipos que hay, y se juega, por ejemplo, a nivel metropolitano, la federación metropolitana tenemos A, por ejemplo, en inferiores hay A, B, C, D, y E. Y en mayores hay primera, segunda, tercera y cuarta. Ah, bueno. Un montón. No, no, no. Un montón. 5. Me parece muy interesante lo que decís que forma parte de la currícula, ¿no? En las escuelas, que los profesores de educación lo tienen como currícula. Sí, sí. Y aparte, mira, nosotros, nosotros, acá, con el gole femenino, este, este es un poco el proyecto que tenemos que agrandar, que siempre lo estamos hablando con Martín, con Esteban, cuando, bueno, esto empieza a fluir más, ¿no? Que todavía estamos en pandemia, pero ya estamos retomando actividades con las inferiores. Nosotros normalmente, durante el año, hacemos como tres o cuatro eventos de captación con todos los colegios de, la mayoría de los colegios de la boca, Barracas, Constitución, todo, una, una, la zona 6, 7 y 8 se llama. Y, este, hacemos más o menos tres o cuatro por año. Nos deben entrar en cada, armamos todas las canchas en el Quinquela y más o menos tenemos como 600 pibes que vienen. Y de ahí elegimos. Y de ahí ya pasan a las escuelitas de bole y minibole que eso es un poco lo que hablamos siempre con Martín y con Oleteban de agrandar toda esa masa para tener cada vez más cantidad de jugadores. Y después ya recién ahí empiezan a sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-21 mayores. Esa es un poco la... Te iba a preguntar, ¿es definitivo la altura para las jugadoras o hay otras condiciones? No, no, no. Mira, la altura siempre es importante en cualquier cosa. Si la altura es importante en el fútbol, no, bueno, pero si tienes un 9 y ya se va le vamos a pagar, sí, es importante. Sí, sí. ¿Entendés? Es como detalles. Por ejemplo, yo te voy a dar un dato que salió de la Olimpiada. Los equipos que llegaron entre los cuatro mejores que son Francia, Argentina, Brasil y Rusia. El promedio de Rusia de altura tiene 2.15 más o menos. Y los otros tres equipos, Francia, Argentina y Brasil que son más o menos parecidos, no llegan a dos metros de promedio de altura. O sea que lo que normalmente uno ve tener gente alta, fuerte y que es alta, esta vez no se dio tanto. Y en las mujeres que la final la ganó Estados Unidos a Brasil, pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, el promedio del equipo ruso femenino está entre 1.88 y 1.92 más o menos. El equipo de Serbia lo mismo y hay otros equipos en el mundo como Polonia también. Brasil no llega al metro 86 de promedio y Estados Unidos un poquito más, 1.88 1.89 no llega al metro 90 de promedio. Bueno, esos dos equipos jugaron son americanos y llegaron a a la final nada más y nada menos de la Olimpíada. O sea, que en algunas cuestiones sí, pero no siempre hay constantes y en otras no, definitivamente. O sea, que no es decisivo el tema de la altura. Si no, digamos, sirve tener altura, pero no es solamente la altura. Te saco un poco del voleu femenino. Me parece que la Argentina ganándole a Francia y sobre todo Brasil ha sido un mérito extraordinario en las Olimpíadas. Extraordinario. No, no, extraordinario. Fue algo que, bueno, no llama la atención porque Argentina está para pelear. Si hubiese perdido tampoco llamaba la atención porque es un nivel durísimo en el que juegan, pero bueno, yo creo que tuve mucho que ver la conducción, ¿no? Marcelo, Marcelo Méndez que es un amigo, yo creo que también hay que colgarse la medalla de la conducción. Ahí no se llega así nomás, ¿no? Así que es un premio para él también. Yo lo escuché decir antes del partido con Brasil que dijo para ganarle a Brasil Brasil tiene, nosotros tenemos que tener un partido perfecto y Brasil no tiene que tener un partido perfecto. ¿No es eso? Sí, sí, sí. ¿Sabés qué tiene Marcelo? Que bueno, Marcelo fue entrenador del Sala Cruzailo de Brasil durante 15 años. Fue el entrenador que dirigió en Brasil que más torneos ganó en la historia de Brasil siendo argentino. y ganó tres campeonatos del mundo creo que ganó cuatro sudamericanos y la vida brasileña que es súper competitiva ganó como ocho, nueve y las otras llegó a la semifinal final y tardó. Pero ya el gol de Brasil lo conocen en memoria. Claro, es un especialista. Ahora, ese día paría a las tres de la mañana ganando o perdiendo obviamente siempre ganando es más lindo porque el partido fue un partido de toma y daca absoluto. ¿No? Sí, sí, sí. Y los errores mínimos se pagaban y demuestra lo que es la alta competición, ¿no? Y mira, Argentina que antes del torneo de lo que es la Olimpíada de Tokio se juega siempre un torneo que se llama la BNL que es el Gole National League que juegan todos los mejores equipos y algunos a veces los equipos van con los suplentes Argentina para llegar a ese lugar fue con nueve jugadores con nueve jugadores eso se jugó todo en Italia y la federación le exigía que vuelva y los jugadores y el cuerpo técnico le decían mirá, nos conviene que vamos en Italia para competir porque si volvemos a Argentina capaz que no podemos llegar porque nos dejan varados ahí no en Ezeiza sino varados en Roma y no podemos llegar así que se pusieron de acuerdo entre ellos pusieron plata de ellos ayudados por el Enar y como varios jugadores jugaban en Italia consiguieron lugares para entrenar y alojarse así que hicieron amistosos con equipos italianos por el Chico que es el armador del equipo jugando en el mejor equipo de Italia que salió campeón de la Champions campeón de la Liga Italiana consiguió bueno Marcelo también había dirigido en Italia entonces bueno consiguió 80 días afuera 80 días garantizados un esfuerzo terrible y bueno eso fue meritorio a las chicas les pasó lo mismo también las chicas estaban acá no fueron a la DNL pero también estuvieron mucho tiempo antes de la Olimpíada fueron a una gira por Croacia y bueno estuvieron como dos meses afuera también te hago una pregunta la federación está institucionalmente está ordenada porque en algunos momentos hubo conflictos ahí en la federación ¿no? sí siempre hay conflictos todas las federaciones del mundo tienen conflictos ¿no? o sea siempre hay conflictos pero bueno en la Argentina es difícil que no haya conflictos a veces uno como vive en una cierta incomodidad que aprendimos vivir en esa incomodidad y bueno a veces en las incomodidades los jugadores se hacen fuertes toda la gente se hace fuerte y a veces no tanto y yo creo mucho en la conducción cuando está esa incomodidad ¿no? así que sí hay lío siempre hay lío para que vamos a es así pero bueno se terminan solucionando bueno la actuación tanto del volei femenino como del volei masculino más allá del lío han demostrado un alto nivel de competitividad ¿no? sí sí mira Argentina no ganó ningún partido en femenino pero el jugador igual a todos a los mejores equipos del mundo ¿no? Argentina le tocó una zona que bueno le tocó Turquía le tocó Estados Unidos le tocó China le tocó Italia no le tocaron le tocaron equipos donde campeonan ¿no? y la jugador igual no pudimos ganar ningún partido pero bueno siempre está la esperanza de que esto pueda dar un vuelco y mejor porque Argentina está ahí pero bueno le falta un poco más todavía son los niveles que vos decías que se van logrando a partir de hacer el trabajo el trabajo de base digamos ¿no? ese es el trabajo del jugadero ese es el trabajo que te permite ser sostenible en el tiempo ¿no? mira sí sí el trabajo sobre todo el trabajo de los clubes ¿no? la verdad que no es porque explose al entrenador de Boca y esté en Boca pero Boca le da un gran aporte a la selección femenina por lo menos bueno en estas 12 jugadas que fueron había cuatro de Boca una que Canza Lorenzo que hubo muchos años en Boca y tres más que son Sabina Germanier Nosach Eugenia y Tato Rezo que es la libro este y bueno y la Chucosal que se lastimó 20 días antes este y en eso el trabajo de los clubes es fundamental porque a veces uno dice bueno hay que irse al exterior y decir bueno pero de las 12 hay 7 que juegan en la línea nacional femenina nosotros 5 estamos en el exterior ¿entendés? entonces digo pero para ¿cómo es esto? si hay 7 ¿entendés? y dijo ¿cómo es? y Boca aportó cuatro jugadores y puede haber aportado 5 este entonces digo bueno hay que ver como uno lo ve hay que ver como uno lo ve a vuelta estas cosas que uno yo estoy de un lado y dos del otro veo eso un número 9 y yo veo un número 6 ¿entendés? y te digo bueno no están así yo creo que los clubes están cada vez mejor necesitan estar cada vez mejor nosotros necesitamos estar mejor pero no estamos mal estamos muy bien pero bueno para llegar a ese nivel y dar vuelta a la historia bueno nos falta pero bueno estamos ahí tú tú te prometo tú te prometo me faltabas vos nada más para convencerme que ni bien la pandemia me deje ir a ver un partido de gole femenino en este caso pero también masculino a la bombonita hoy estás ahí presente y te voy a poder dar un abrazo y saludarte te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa y como siempre como cada uno de los miembros de la familia boquense te deseamos lo mejor bueno muchas gracias no por favor y cuando ustedes necesiten charlar necesitan charlar con alguna jugadora algún entrenador me avisan y no hay ningún problema y están invitados porque yo les digo que bueno ahora la bombonita ahí me dijo Martín que la iban a arreglar y que iban a pintar la cancha de gole porque la cancha de gole no está pintada nosotros ponemos una alfombra que sirve para la televisión entonces ahí podemos jugar pero como la van a arreglar toda Martín me dijo que van a pintar la cancha de gole así que cuando eso esté listo y el público pueda entrar serán bienvenidas muchas gracias un abrazo grande muchísimas gracias abrazo grande gracias nos vemos chau chau buenísimo la entrevista con Eduardo Tuco Aldiona entrenador de gole y de femenino de Boca